Estoy seguro que ningún alcalde bolivariano o gobernador apoya ni apoyará, como yo lo he hecho jamás ni lo haré jamás, ni mi gobierno, la presencia de ninguna fuerza u organización extranjera armada e ilegal en nuestro territorio. Con esto quiero decirlo más claro, nosotros rechazamos, hemos rechazado, rechazamos y rechazaremos siempre la posibilidad de que una fuerza guerrillera extranjera o paramilitar extranjera o militar extranjera se instale en el más pequeño milímetro cuadrado de nuestro territorio soberano. ¡No podemos aceptarlo! ¡No podemos aceptarlo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!